qué tal amigos les saluda al con el imparable estamos aquí en el estado huarico ando con mi compañero win me quintana muy pronto estaremos grabando en los baños termales el vídeo oficial de perra con sarnas gracias al apoyo de fundación de la cultura y el apoyo del señor julio bolívar se les quiere a los que no me conoce voy a aprovechar la oportunidad para que me siguen las redes sociales en el facebook mi página oficial al con el imparable me puede seguir también en youtube al con 2015 se les quiere a los fanáticos san juan de los morros